Soltad todos los pájaros del mundo Soltad los pájaros, abrid las puertas de todas las jaulas Abrid las puertas, recién sería entonces libertad, recién sería Yo quiero un mundo nuevo, sin guerras y sin bombas Sin fábricas que eficien los árboles y el sol Yo quiero un mundo nuevo, un mundo de semillas Un mundo de semillas, de plantas y de amor Yo quiero un mundo nuevo, sin niños en las calles Sin viejos olvidados, sin crimen ni dolor Yo quiero un mundo limpio, sin gases radioactivos Sin armas que destruyan la vida y el embrión Soltad todos los pájaros del mundo Ando universal y amanecido desde el alba de mi guitarra Más allá del tiempo y de la vida Pariendo al hombre que ha de nacer un día Un hombre nuevo que se ha de levantar de entre las ruinas Lo sueño en cada noche, en cada copla Un hombre despojado de egoísmos De ambiciones, de torturas y desprecios Un ser total, universal y humano Tan libre como el viento, como el ave Amigo de los pájaros y el cielo Hermano de la tierra y de los mares Será mi canto lejana profecía Más que me importa que tarde mi utopía Yo espero con mi copla su venida Y siembro con mi verso su semilla Ando universal y amanecido Pariendo al hombre que ha de nacer un día Yo quiero un mundo nuevo Sin guerras y sin bombas Sin fábricas que asfixien Los árboles y el sol Yo quiero un mundo nuevo Un mundo de semillas Un mundo de semillas De plantas y de amor Yo quiero un mundo nuevo Sin niños en las calles Sin viejos olvidados Sin crimen ni dolor Yo quiero un mundo limpio Sin gases radioactivos Sin armas que destruyan La vida y el embrión Solta todos los pájaros del mundo Solta los pájaros Abrir las puertas de todas las jaulas Abrir las puertas Recién sería entonces libertad Recién sería libertad ¿Vale? ¡Vamos! 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 Gracias.